una noche un adolescente ataca a su familia la investigación policial revelaría que el plan no había sido idea de ella sino de una persona que la estaba manipulando hola a todos como están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar una vez más aquí con ustedes muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso sucedido en los estados unidos acompáñenme a ver todos los detalles roxana cirkowski nació en polonia el 21 de marzo de 1999 sus primeros años de vida los pasó junto con sus hermanos menores en un orfanato lugar al cual llegaron sus padres adoptivos la pareja conformada por lorín y jeffrey cirkowski una enfermera y un ingeniero automotriz que volaron desde los estados unidos para adoptar a los tres pequeños dos niñas y un niño el primer encuentro de roxana con la pareja según describieron ellos fue muy bueno tenía solamente cuatro años pero la describieron como una pequeña adulta y es que en polonia roxana cumplía como la figura materna para sus hermanos pequeños ellos cuentan que la niña al verlos se acercó les dio un fuerte abrazo y lo llamó mamá y papá se notaba en su cara que estaba muy feliz de salir de ese lugar y es que de acuerdo con los padres adoptivos de la joven los padres biológicos de roxana y sus hermanos eran unos adolescentes que estaban luchando contra la adicción al alcohol y las drogas y las condiciones en el orfanato fueron muy difíciles para los tres presentaban un severo estado de desnutrición y también rasgos de haber sido violados en el pasado también debido al abuso que roxana había sufrido en su primera infancia se le diagnosticó un trastorno de apego reactivo una enfermedad mental en la que los niños no pueden formar un vínculo emocional con sus cuidadores principales además este trastorno aparece también en niños que han sido adoptados antes de formar una sana relación con sus padres tanto lorín como jeffrey decidieron que buscarían ayuda para roxana y tratarían que viviera la mejor vida posible y es que desde que llegaron a eeuu la vida cambió para los tres pequeños parecían que se estaban adaptando muy bien a su nueva familia y entorno roxana inicialmente tuvo problemas con el idioma cuando llegó pero poco a poco fue aprendiendo inglés y se sentía muy feliz de vivir con sus padres y hermanos en michigan pero las dificultades pronto dieron paso a la vida típica de una adolescente estadounidense para 2014 a sus 15 años todos sus conocidos describen a roxana como una chica extrovertida amable y bastante inteligente pero también como una chica muy rebelde roxana estaba pasando por los típicos cambios de una adolescente de su edad y en marzo de 2014 comenzaron a presentarse desafíos mayores para sus padres adoptivos roxana conoció a un chico en facebook llamado michael rivera como sabemos roxana estaba pasando por todos los cambios de la adolescencia y encontró en michael un nombre que la entendía él era un tipo de apoyo muy importante la entendía la comprendía y la escuchaba el internet era el escape de roxana en esa época ya que tenía terrores nocturnos sentía mucha soledad y mucha ansiedad los meses anteriores a conocer a michael habían sido muy difíciles para ella la relación cibernética entre roxana y michael fue muy bien y luego de unas semanas de estar hablando por medio de chat ellos decidieron conocerse en persona el punto de encuentro fue una biblioteca local y según comentó roxana a algunas amigas el encuentro fue muy bien la química que tenían hablando en las salas de chat estaba también mientras estaban juntos en persona así que ella pensó que su relación sería muy buena eso sí roxana no le contó nada a sus padres de la relación que estaba teniendo ella y michael se las arreglaban para verse a escondidas y hacerse largas llamadas por las noches esto provocaba que roxana no durmiera bien sus padres comenzaron a darse cuenta que ella cada día estaba más irritada y pensaban que esto era porque pasaba mucho tiempo en sus dispositivos electrónicos y esto obviamente afectaba su sueño los padres de la joven también pensaron que en su actitud se debía a los problemas que había tenido en polonia durante los primeros años de vida y decidieron que retomarían la ayuda de un profesional para que les ayudara junto con roxana a pasar esta fase tan difícil pero fue poco tiempo después que ellos se enteraron de la relación que roxana tenía con michael y no la aprobaron para nada para ellos era muy complicado que entre ellos hubiese muchos años de diferencia de edad y es que roxana en ese momento tenía 15 años y michael 23 lo que decidieron los padres adoptivos de la joven fue limitar su uso de internet y quitarle su teléfono para que ella no se comunicara con este hombre pero de alguna manera ellos se podían comunicar y también roxana se salía a escondidas de su casa para ver a su novio los padres de la joven dijeron que lo iban a denunciar ya que ella era una menor de edad para ellos las cosas se habían salido de control cuando una vez una patrulla encontró a michael en su automóvil en la noche fuera de la casa familiar parecía que él los estaba vigilando en ese momento los padres de roxana le dijeron al hombre que si él no se alejaba de la adolescente ellos presentarían cargos legales pero michael rivera ignoró completamente las amenazas de la pareja zirkowski él siguió enviándole mensajes a roxana a través de algunos amigos y también le enviaba textos anónimos a su casa como ya les dije la pareja se las arreglaba para comunicarse de cualquier forma con el paso de los días la situación se volvió insostenible y es que una noche las autoridades avisaron a los padres de roxana que la habían encontrado con michael en su automóvil como los policías no hicieron nada más que llevar a la chica de vuelta a casa sin arrestar a michael la madre de la joven la llevó al hospital esto para que le hicieran un kit de violación su finalidad era denunciar a michael por mantener relaciones sexuales con una menor en octubre del año 2014 las quejas sobre michael y las amenazas de denuncia se volvieron una realidad el hombre fue denunciado por la mujer y se le avisó que sería encontrado culpable de abuso a una menor fue en ese momento que roxana y su novio comenzaron a idear un plan para atacar a la familia la idea principal fue de michael y era asesinar a todos roxana tenía el sentimiento de que su familia no la quería y él se aprovechó de eso además él no tenía planeado participar activamente en el crimen era roxana quien tenía que hacer todo ella sola luego de varios días el plan se puso en marcha michael le había dado muchas instrucciones a roxana y el día 17 de octubre de 2014 alrededor de las 2 de la mañana roxana que pesaba solamente 43 kilos entró a la habitación de su hermano pequeño aunque roxana estaba muy insegura ya michael la había convencido de asesinar por completo a su familia tenía que matar a sus hermanos menores y luego a sus padres él le había dicho que esta era la única forma de que ellos pudieran estar juntos solos y que nada malo pasaría porque al final ella era una menor de edad se cree que fue por esto que michael tampoco quiso participar activamente en el crimen eso sí él estuvo enviándole mensajes de texto a roxana toda esa noche dándole distintas instrucciones le dijo que arma tenía que usar era un cuchillo lo que ellos habían elegido y que tenían que buscar en el cuello la arteria de sus hermanos pequeños para poderles quitar la vida michael incluso le envió a roxana un dibujo de dónde estaba ubicada la arteria en el cuello para que supuestamente fuera más fácil para ella en estos mensajes de texto roxana en cierto punto le dijo que ella no podía hacer eso porque no se consideraba una psicópata y michael le respondió que tenía que pensar que estaba picando un tomate que de esa manera sería más sencillo y además de eso también sería más letal para los pequeños también le dijo que si sus padres se despertaban ella tenía que pegarles en la cabeza con un sartén parecía que este hombre disfrutaba dándole instrucciones a roxana de lo que tenía que hacer y supuestamente tenía cada movimiento minuciosamente planeado con lo que no contaba michael es que esa noche roxana no sería capaz de asesinar a su familia el último mensaje que michael le escribió a roxana era uno diciéndole que estaba allí con ella y que solamente tenía que cortar las gargantas de ambos de sus hermanos roxana efectivamente apuñaló a su hermano de 12 años en el cuello con un cuchillo de 8 pulgadas para filetear que había tomado de la cocina de sus padres pero su hermana que estaba al lado se dio cuenta de lo que estaba pasando gritó y para fortuna de ellos logró despertar a sus padres michael estaba muy atento de lo que ocurría y a través de su teléfono celular seguía dándole ánimos a roxana para que cometiera el crimen el hombre estaba fuera de la casa familiar dentro de su automóvil esperando a que su novia ejecutara el brutal plan cuando la hermana de roxana gritó y sus padres llegaron a la habitación ella escapó por una ventana de la casa y huyó con michael la encontraron poco después en un jardín cerca de la residencia de su novio si bien roxana logró herir a su hermano afortunadamente el niño sobrevivió al ataque cuando la policía interrogó a los padres de roxana sobre el ataque ellos tuvieron que decir la verdad y como ya sabemos encontraron a roxana unas horas después junto con michael muy cerca de la casa de este rápidamente lo llevaron a ambos a un interrogatorio por separado y comenzaron a hacerles distintas preguntas las autoridades querían llegar al fondo de todo y ambos contaron su versión de los hechos fue allí como los agentes se enteraron del terrible plan que ellos tenían llegaron a la conclusión de que michael había aprovechado la vulnerabilidad de roxana y que la había manipulado para que asesinara a su familia llegaron a creer que la fantasía de este hombre era matar pero como sabía que iría a la cárcel no lo había hecho él mismo roxana comentó que michael le dijo que la única forma de estar juntos era que su familia estuviera muerta y revisando el teléfono celular de ambos los mensajes que se enviaban pudieron corroborar esto michael le decía constantemente a roxana que su familia no lo quería que sus padres eran malos con ella que si su familia no lo quería él no la podían querer a ella y muchas ocasiones también le dijo que era mejor que lo hubiesen dejado en polonia ya que sus padres no la habían criado bien todo esto para crear en la cabeza de roxana la idea de que no era deseada por su familia y así ella se animara a quitarles la vida luego de que se dieron los interrogatorios ambos fueron detenidos por el ataque al hermano menor de la chica el caso rápidamente fue cubierto por medios locales y nacionales todo el mundo estaba impactado de que una chica que se veía tan tranquila como roxana hubiese sido capaz de apuñalar a su hermano en el cuello y de supuestamente intentar asesinar al resto de su familia los padres del adolescente defendieron a su hija durante todo el proceso y rechazaron de manera fehaciente que fuera enjuiciada como una adulta que era lo que estaba buscando la fiscalía dijeron que era vulnerable y muy joven y que una cárcel de adultos podía hacerle muchísimo más daño del que ya había sufrido la madre de roxana imploró y dijo que su hija necesitaba ayuda psiquiátrica pidió que fuese llevada a un hospital psiquiátrico donde la ayudaran ya que ella había sufrido mucho durante su niñez jeffrey el padre adoptivo de roxana también habló y dijo que estaba muy disgustado con las autoridades y que le preocupaba cómo sería la vida de su hija en prisión ellos pidieron por todas las vías que la enviaran a casa en arresto domiciliario pero esto no se logró el juicio comenzó en el año 2016 y se llevaron a cabo cinco audiencias en el tribunal de circuito del condado de wayne roxana esperó a que el juez pronunciara su sentencia en la sala del tribunal estaba esposada y vestida con un mono color naranja el cual se utiliza en la cárcel en ese momento sus compañeros de clase estaban disfrutando las vacaciones de primavera mientras ella estaba esperando que la declararan culpable la defensa de roxana trató en innumerables ocasiones de que el juez aceptara que ella fuese juzgada como una menor como su hermano había sobrevivido gracias a las leyes del estado si hubiese sido juzgada como menor esto le hubiera dado una sentencia muy corta e incluso ni siquiera hubiera tenido que pasar este tiempo en la cárcel el juicio fue muy mediático y el juez no aceptó que roxana fuese juzgada como una menor él dijo que debía ser juzgada como adulta como lo estaba pidiendo la fiscalía los medios estuvieron detallando cada cosa que pasaba en el tribunal los padres de roxana participaron de forma virtual y ella también dio un discurso diciendo que era muy sensible también dijo que quería disculparse con su familia por lo que había hecho se disculpó con sus padres por no ser la hija que ellos deseaban que fuera y les prometió que mejoraría pasara lo que pasara al final roxana recibió una condena de mayor de edad y se determinó que tenía que pasar un mínimo de 10 años y un máximo de 20 en la cárcel esto por los cargos de asalto con intento de asesinato y conspiración por cometer un homicidio por otro lado michael rivera evidentemente fue juzgado como un adulto él ya era mayor de edad y fue condenado a cadena perpetua esto por cuatro cargos de conspiración un cargo de intento de asesinato un cargo de uso de una computadora para cometer un delito y un cargo de agresión criminal con arma peligrosa en la lectura de la condena michael pidió perdón a su familia pero no a la familia de la joven y uno de sus familiares que fue al juicio comentó que su intención simplemente era ayudar a roxana porque sus padres la trataban muy mal obviamente la familia de roxana no quiso saber nada de michael luego de la sentencia la familia de roxana la siguió apoyando la visitan en prisión y desde ese momento han tratado de mantener un perfil muy bajo en los medios no quieren dar entrevistas hablar con periodistas y en muchas ocasiones les han ofrecido hacer un documental o una serie sobre la historia a lo cual ellos se han negado luego de la condena lo que decidieron fue buscar ayuda psicológica para sus dos hijos menores comentaron que los pequeños estaban teniendo muchas pesadillas y terrores nocturnos temían que michael entrara por la ventana de sus habitaciones y les hiciera algo malo ellos no comprendían que él había sido sentenciado a cadena perpetua simplemente tenían mucho miedo y recordaban de muchas formas esa horrible noche en donde su hermana mayor manipulada por este hombre los atacó los padres de roxana buscaron ayuda profesional para sus dos hijos menores y esto los ayudó muchísimo ellos pueden tener ahora una vida normal y están olvidándose del incidente por su parte roxana sigue cumpliendo su condena en una correccional de mujeres y hasta el día de hoy no hay una fecha fija para su liberación y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy es un caso muy triste muy lamentable no se perdió ninguna vida no murió nadie en este caso pero realmente que roxana quisiera asesinar a toda su familia pues es un acto bastante lamentable y horrible su hermano tuvo mucha suerte de haberse salvado si su hermana no hubiera gritado en esa ocasión realmente no sabemos si roxana hubiese sido capaz de asesinar a los cuatro miembros de su familia mientras michael le daba todas estas instrucciones muchas personas creen que el caso pudo haberse evitado si la policía hubiera actuado de otra forma para muchos el hecho de que no arrestaran a michael cuando lo encontraron en el automóvil con roxana había sido el detonante de todo al final no podemos saber que hubiese pasado si él hubiera no existe y al final la policía no arrestó a michael y él manipuló a roxana para que intentara asesinar a su familia ella está cumpliendo una pena bastante larga en la cárcel y él ya no podrá volver a salir en libertad si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo también me pueden seguir en mis diferentes redes sociales aparezco como lesma vr en casi todas y además van a tener los enlaces en la descripción de este vídeo ahora sí me despido nos vemos hasta otro caso adiós y y y y y y y y